¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traeré una nueva serie sobre Pokémon. Pokémon Liquid Crystal. ¿Licking Crystal? ¿Licking Crystal? ¿Crystal? ¿Pokémon Crystal? Cristal líquido. Metanfetamina. Y bueno, os dejo con la intro. En dimientas que sale, os digo que es un mod que ha creado, bueno, es una run, un hack run, como se diría, que está eso sobre el juego, sobre la run, Pokémon Rojo, Rojo Fuego. Que salió para la Game Boy Advance. Este run, pues, básicamente, es el Pokémon Crystal, que salió para los cartuchos de Game Boy Color, pero para Game Boy Advance. El remake, digamos. Bueno, allá vamos. Chicos, probablemente conozcan ya esto, pero de todas maneras, here we go. Nos están diciendo controles y tal, lo de siempre, ¿no? Vale, bienvenido a Pokémon Liquid Crystal. Está hecho por Link... 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 Link en Zelda. Y Sinister Ziku. Espero que os guste, no tenéis entendido los trabajos que hemos hecho, pero la tipa tatán que está hecho al 99%. Es un remake con un cristal. Estas son todas las personas que han contribuido en el desarrollo de este hack run. Y bueno, ya lo he ubicado. Seguí contando aquí el temario. Y ahora, le damos tema. Tema, tema, bueno. Hola. Perdón por hacerte esperar y bienvenido a... El mundo de los Pokémon. Mi nombre es Oak. O sea, ¿qué te voy a llamar profesor? Oak. Este mundo... Este mundo está totalmente evitado de lejos por estas criaturas llamadas Pokémon. Muchos personas juegan con ellos y otros lo usan para que lucen entre ellos, para combatir. Pero no sé muy bien acerca del Pokémon todavía. Es un profesor Pokémon pero no sabe acerca de los Pokémon, ¿sabes? Pero bueno. Hay muchos misterios por resolver. Pero primero cuéntame. ¿Eres un chico o una chica? Bueno, se me va a decir algo, pero bueno. ¿Eres un chico o eres una chica? Soy una chica con perilla. Pero soy un chico en realidad. Bien. Empecemos con tu nombre. ¿Cuál es? Pues yo soy... Picas. Picas. Ok. De acuerdo. Así que tu nombre es Picas. Pocin. ¿Y estás preparado? Para... Para enfrentar tu propia aventura en Pokémon llena de aventuras y misterios y memorias. Y todos los demás que se conlleva y un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon te esperan. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Sí, claro. Of course. Por cierto, estoy jugando el mando del Xbox en un emulador de Game Boy Advance. Obviamente. Oh, me has despertado. Me has mirado del Xbox para mí. Es que es un poco raro que te busque yo de estas cosas. Pero bueno. ¿Qué hora es? Bien. Así que... Es el... El martes por la noche. Que son las 1 de la mañana. Si, no sé si irá el jueves o el miércoles. Para no ya brutal. Sí. Bien. Exactamente. ¿Cuántos minutos? 13 minutos. Pues sí, pues verdad. Oh. ¿No te das cuenta de que... Aunque es de noche. Me da un poquito de cuenta, sí. Pero sí, un poquito que hablamos. A ver. ¿Qué es que ha encendido el PC? ¿Qué quieres hacer? Vamos a ver si hay algún hito por ahí. Una poción. Pues es que me llevo. El juego está en inglés. Ah. Esto a mí, aunque entienda un poquito de inglés. Me dificulta bastante. Ya que estoy muy acostumbrado a jugar a Pokémon en español. Y ahora me lo cambiaron en inglés. Pues... Muchos ataques, pues no me acordaré. Oh, pica. Nuestro vecino, pues se ven. Te ha estado buscando. Había dicho que te buscabas para algo. Ah. Y lo olvidaba. Yo... Tu... 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 El... El... Pokéllear. Pica. Lo ponen en los... Un sido de objetos clave. Y... Esencial para la vida de un entrenador. Para que llames. Con el botón de... ¿Qué? Para que implota. Ah, y también lo olvidaba. Picas. Vale. Están haciendo descuentos en expansiones para el Pokéllear. Me lo he comprado y no tengo que... Degrir el dinero. Muy bien. GMPK. Y esto que hace madre. ¿Me puede haber enterado o no me he enterado? Buenas mañanas. Estoy visitando a tu mamá. ¿Te has enterado? Mi hijo... Eh... También... Is... Adam. Vamos, pico. No se lo sabe lo que significa. Vamos. Que sea su asistente de Profesor Pokémon, digo yo. Digo yo. Y un Park Town. Yo, picas. Eh, bro. He usado que el Profesor Enn ha descubierto algunos nuevos Pokémon. No, no voy a hablar con el Profesor Enn. Mira, ese... Ese sí es sospechoso. Así que este es el famoso laboratorio del Profesor Enn. Eh, ¿qué haces mirándome ahí? O por qué te quedas ahí mirándome, observándome con tus ojos, precioso. Picas, ya estás aquí. Eh, necesitaba para preguntarte... Bueno, para... Pedirte un favor. Estoy a cargo de una nueva investigación Pokémon ahora mismo. Y me preguntaba si podrías ayudarme con ello. Vale, me va a dar una carta. Para que se lleve donde sea, ¿no? Eh, ok. Está haciendo una investigación y quiere buscar ayuda yo. Oh, hey, tengo un nuevo email. You got me... Ok. Eh, escúchame. I have an acquaintance. Acuentit. Ancuentat. ¿Sabes qué palabra hay? Bueno, un viejo amigo, llamado Mr. Pokémon. He explained the words things and raving all in this corner. Anyway, I got an email from him saying that this thing is real. It is intriguing, but you are passive with your Pokémon receivers. ¿Cómo que? Vale, que yo tiene un... Oiga que se llama profesor Pokémon, que siempre está descubriendo cosas así raras, pero esta vez parece que ha descubierto algo de verdad y... Que tiene que saber quién es lo que es. Este hombre me va a dar una Pokémon, está cabable que me va a dar mi primer Pokémon. Primer compañero Pokémon. A ver, tenemos a Zindaquil. No. No. Tenemos a Totodile. Que yo creo que sí. Y también tenemos a Chikonita. Entiendo. Que no. Que buen de planta nunca. Never. Así que no sé si decidirme entre Zindaquil o Totodile. Yo voy a decidirme a Totodile. Porque... Fue el primer Pokémon que lleve al nivel 100 en toda mi vida. A Ferrariga. Sí. Hasta Pokémon Go no llevo un Pokémon a nivel 100. Coño. Los recuerdos. ¿Qué has recibido? Esto todavía es del profesor. O sea... Pues muy bien. ¿Quieres darle un nickname? Estaba esperado señor. ¿Qué cojones ha sido eso? De todas maneras, el propio Pokémon vive cerca de Cherrycrawl. La ciudad siguiente aún. Está en la dirección de la Ruta de King King. No tomamos. ¿Qué no me voy a perder? Este Pokémon está herido. Debería venir aquí y curarlo. Sienté libre de usarlo cada vez que quieras. Deberías estar bien. En caso de que no, te dejo mi número de teléfono. Llámame si ocurre algo. No te voy a llamar nunca. ¿Picas? No sé qué me ha dicho. Vamos que me va a dar mociones. Solo hay dos, pero bueno. Estaba ocupado. Muy bien. Vamos a crear mi arma. Bueno, por aquí te tiras, ¿no? Si no habla con nadie. Oh, tu porque ya eres impresionante. Trate de tu mamá. Pues sí. ¿Qué pasa? Pikachu. Es una evolución de un Pokémon. Eso pretende lo que el cursor M descubre. Ahí veis. Puedo darle más velocidad a estos comentarios totalmente relevantes para la historia. Opciones. Puedo darle un marquito amarillo que se va a ser bonito. Y ya está. Ah, bueno, bueno, vamos. Vamos a ponerle que nos va a ponerle oro. En teoría tenemos que seguir por aquí. Este amarillo sigol creo que nos va a enseñar a capturar un Pokémon. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, pues no. Los Pokémon se esconden en la hierba. Pues muy bien. Estoy casi seguro. ¿Y que me va a saltar una hora? Un Hot Hot. A nivel 2. Es potable. Es totalmente potable. Es arañazo y de él creo que era la cosa así que hace Chichichin. Que baja la precisión, ¿no? No me acuerdo. No sé cómo hace. Tampoco me sé cómo es el HP. 11 puntos de planetas. Pues mira. O para el saco. Porque tiene que haber vayas también, ¿no? Este árbol. Es muy bonito. Se puede a cabezazo. Quiero recordar. Porque era un Pokémon salvaje. Sí. Una poción. Pues mira. Pues muy bien. Y en este room. Este hack room. Hay los eventos de día y de noche. O sea. De día salen unos... Unos Pokémon y de noche es otro. Ahora como estamos jugando de noche. Bueno. Yo estoy jugando de noche. Pues. Salen Pokémon. Que solo salen en el room nocturno. Obviamente. Y creo que voy a tener... Voy a tener... Que irme a curarme. Attack. Skash. Attack supongo que será como un picotazo. Growler, ruñido, eso sí. Lo sé. El leer es lo que a mí me tiene mi... Lo que me tiene mi mosqueado. El leer ese. ¿Hay un botón para correr? Sí. Pero... No voy a usarlo. Pero el monólogo tiene un botón que es para correr. ¿Haces así? Hombre. Agilizaría un poco lo que... Todo el rollo. Pero... Creo que rueda a los Pokémon. ¿Dónde de aquí? Sí. Esto por ejemplo, eh. Para eso sí lo voy a usar. Para lo demás no. Pero si no, es muy cheto. Intentar grabar todo lo que es toda la historia. Quizás algunos episodios no los grabe porque simplemente le veo los Pokémon. No lo sé. O usaré el truquito este de ir haciendo rápido en la hierba para entrenarlo y lo grabaré. Ya como ustedes me digáis. Como prefiráis. Trampas no voy a hacer, obviamente. Porque es que es absurdo. Pero... Siempre sale el listo, ¿no? Y mirad si está el volumen del juego un poco bajado. Yo creo que está alto. Bueno, está normal. Un Zizakun. Oh, me encantan los Zizakun. Me encantan los Zizakun. ¿Por qué? Me diréis. ¿Por qué hay algunos que tienen la habilidad esa de robar? Y te puedes hacer un equipo de Zizakun. Te vas a una ruta así donde puedas crear fácil. Y lo mismo te saca, yo que sé. Cinco carapelos raros, ¿sabes? Combatiendo ahí en plan... Veinte minutillos así. Aunque después ya no los uso para nada, pero... Yo que sé. Para subirle un nivel, un Magi, para ir. Para que evolucione. Allá era todo. Super viene bien. ¿En serio? ¿En serio mi Pokémon tiene esas características de mierda? ¿Por qué tiene un objeto? ¿Cuál es? Bueno, su habilidad es Torren, obviamente. Y... Ahora, tiene una Oran Berry. ¿Qué es lo que hace? Bueno, arriba. Me he mirado lo que hace. Pero sí me he mirado lo que hace, lo que hace al leer. Pues que... Sí, eso es... ¡Oh, maldición! No es... ¡Míralo a la defensa! Tiene nueve de defensa especial. Chaval, me coge cualquiera de tipo planta y me hace un bebé chiquitito. ¡No! Pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nos ha tocado. Sí, nos ha tocado. El Magi, el porno nos ha tocado. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué pasa aquí? Puedes escalar a algunos lugares. Y no puedes saltar por debajo. Para coger un ataque. Son las cositas esas que nos encontramos. ¿Esto es 46? Bueno, aquí no hay algo. No. Aquí ve a Geodule, si no... Es fecha la memoria. Pero claro, como es un Hanroo. Un Hanroo de estos juegos, no sé. Por ahora parece que es bastante fiera... A lo que sería el Pokémon Cristal. Que es lo que sería el Pokémon Oro y el Pokémon Plata. Estoy esperando por los Pokémon que se usan por la mañana. Muy bien. Mira. Dos... Oranberries. Y este... Dos Oranberries. Aquí podemos plantarlo, ¿no? Vale. Lo dejo ahí. Y este hombre nos va a explicar ahora todo lo que hay por aquí. Y después tendremos que irnos ahora con el maestro Pokémon ese. Este es el Pokémon Center. Pues muy bien. Yo creo que esto ya es un poco absurdillo. Que no lo digan en todos los malditos juegos de Pokémon. Pero bueno. Para el que fue por primera vez. Nunca tarde. Este es el mar. Quizás es su casita. Yo creo que si ahora vamos con ellos... Mira, nos ha dado el mapa. Y ahora vamos a hablar con él. Creo que nos daba las botas este hombre, ¿no? No sé, no recuerdo. A ver. Bueno. Pues yo quiero mis botas. Nos la dan después. Seguramente. Uf, sí. ¿Puedo hablar con él? Te lo ha dado. A ver. Esta gente en realidad es que son... Es que hablar con la gente Pokémon. A no ser que sepas ya... Que te va a dar una MT o algo de eso. Es un poco absurdo. Porque es que no te cuentan nada. Si tuviera alguna historia así. En un trasfondo curioso. Pero es que... Muy bien. Que si te lo he comentado en los ginesios Pokémon. Y así no tendremos medallas. Pero eso es que. Si pusieran alguna historia. Creo que sea algo. Y yo argumentaba. Pues poder hablar con la gente. Pero es que es un tanto absurdo. Vamos a curarlo porque no. No sé. Vamos a curarlo. Si hago eso. Porque... Yo creo que es que... No he encontrado todavía una técnica definida. Para que tocas así. Entre el centro Pokémon y se curen del tiro. No. Que es lo ideal. Pero bueno. Ah, hello. ¿No tendrás un Poliwax? ¿O no? ¿Tienes que me lo por mi Mari? O tampoco te lo que me lo por tu Mari. ¡Mari! Pues nada. Vamos a buscar al Profesor Pokémon. ¿Tengo dinero? Cuenta de todo. A ver. Tengo 3.000. Muy bien. Ya veis que podemos comprar por aquí. Algunas Pokébolillas. Todavía no hay. Uy. No. Hay pociones. No voy a comprar nada. A la vuelta compraré. Pero ahora mismo creo que voy a ir a los Hardcore. No hay ningún desafío. No hay ningún desafío. Ya se ve yo que me va a envenenar. Ya se ve yo que te me va a envenenar. Porque eres un gitano. Basta decir. Bueno. Basta pensar. No voy a comprar una poción porque en verdad... Me envenenan. Pero es que en verdad aunque me envenenaran... Iba ahí y así. Tengo aquí. Porque esto es tacañeo. De lo que has dado un antídoto. Vámonos. Ahí. ¡Ay! ¿Cómo haces por el penal? Porque hemos ya sido totalmente risk de origen y dos sin salud. A que me cuento cómo te opinar aquí y me envenenató a mí. Entonces ya hay que... Me cago en Dios. ¡Uuuh! La profecía está a punto de cumplirse. Por favor, no me envenenes. Por favor, me cago en Dios. Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es Asteribus? Pues me vuelvo a ver otra vez, que lo sepáis. Es que si no, me voy a morir. Si no, es que muero. Es que... Corre el riesgo de que no pasen en este episodio de estos arbustos. Va atrás otra vez. Voy así, en plan rapidito. Hola. Ahora sí. Un poquitito si lo voy a usar para estas cosas. Me tenéis que perdonar. Pero es que esto tampoco va de combate. Esto simplemente es para que vaya otra cosa más rapidito. Tú, esta no es la casa. Esta no es la casa. No me quieras engañar, gordito. Una valla para mí. Oran, vaya. Vaya, Oran. Recuerda que la valla es alguna cuando la equipas con los Pokémon. Mira, está pasando la llover. Cuando la equipas a los Pokémon, pues, es un perfecto en combate. Y encuentro un antídoto. Estas precarias han sido escuchadas por los tíuses. Mister Pokémon House. Está un poco más adelante. Por aquí. O por aquí. Combate Pokémon, quizás. Están ellos ahí. Dándolo todo. Pues, por aquí. Esto también es de este hack group. Los eventos de lluvia y tal. Pichi. Nivel 2. Buen nivel para calcularlo. Está lloviendo. Cuando llove, los ataques de agua se implementan. Obviamente. Y el otro fuego se debilita. Yo, mientras que no me envenenen, voy seguro. Un hotfut. Un hotfut. Que la evolución era... No, cual no. Una cosa así. Que era el búho ese enorme. Un puñido. Que baja el ataque. Y sigue llorando. ¿Qué nivel me prenderá este... En este tío rayo burbuja? ¿Qué me prenderá? ¿El rayo burbuja o pistola de agua? Bueno, rayo burbuja. Burbuja simplemente. No sé. Joder. Que coñazo que te baja en el ataque. Si por lo menos ellos atacaran. O se debería... Una... No sé. Como uno se pita en los ojos. Que dice tú. Te voy a matar. Te voy a matar. Pero es que si no es que me baja en el ataque. Nivel 9. No. Nivel 9. No. Cree que era nivel 8. Mira, la defensa especial me ha subido. Lo que más tenemos es vida. Furia. Furia no me gusta para nada. La verdad. No me gusta nada. Furia. Que hay algo... Algo. Que me haya podido soltar. Tentar. Vamos a combatir más. Dos vallas. Me llevo. Dos vallas pérdidas. Pesas. Barra pecha. ¿Qué pasa pecha? Y yo para mí que esto si hablaba otra vez lo plantaba. Pero... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Barra pecha. No, dos. Dos. No creo que. Así que no lo dio a usar. Esa es la casa de... De su solución, profesor Pokémon. Vamos. El auto. De ser eficaz. El profesor M. He hablado de tu visita. Esto es lo que yo... Lo que yo quería que el profesor M. Esa mirada. Y obtengo el huevo misterioso. Fica pone el huevo misterioso en un huevo importante. Si... Club, Purrum, Okopee, Decare, Sevis. Vamos. Para adelante. Me dio este huevo y me quedo un poco intrigado. Le envié mi email al profesor M. Esa solución de los Pokémon. El profesor M. Es toda una autoridad. Hasta que... Hasta el profesor Oad lo ha reconocido. Que está ahí, creo. Si mis... Suposiciones son correctas. El profesor M. Debería saber lo que es esto. ¡Ajá! Así que eres Pika. Yo soy Oak. Un investigador Pokémon. He estado visitando a mi viejo amigo profesor... Mr. Pokémon. Y he oído... Que... Que... Estaba haciendo algo con el profesor M. Y lo estoy esperando aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? Un Pokémon raro. Déjame verlo. Tío, tío. Entiendo por qué profesor un Pokémon te va a batir este Pokémon. Eh... Para descubrir cómo profesor un Pokémon... Y yo soy muy bueno amigo... Y me ha dicho que te dedican... Que amor y paz para todos. ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Actualmente guardan todos los datos de los Pokémon. Es como una antinopedia. De los Pokémon. Como un niño. ¡Ve! ¡Ve! Y continúa nuestra investigación Pika. Nada. Quiero todos delegas misiones a Pika. Así también soy investigador. No te jodes. Volverás con tu profesor M. Eh... Mi... Tu Pokémon debería descansar antes. Pues sí. Un poquitito sí. Se agradece. Todo depende de ti. Que dejéis el futuro de todo el mundo Pokémon. A un niño de sabido cuántos años tiene. Y lloviendo. Nada. Llama a este hombre. ¿Volápicas? Ha sido un desastre. Es todo terrible. ¿Qué ha pasado? Vuelve aquí. Voy. No sé por qué me llama a mí. ¿Sabes? Llama a la policía. Pero bueno. Entiendo tu preocupación. Qué misteriado con los cables chiquillos. Un Sentret. Uh. Está llorando en Sentret. Aleluya. Me pese aferrar. Y sigue lloviendo. Y sigue lloviendo. No, mira. Tenía una valla, eh. Tenía una valla ahí escondida, oculta, eh. Una ladrona. Y la base de aranjiazo. Menos mal no tengo puestas las animaciones. Porque si no sería un poquito... Coñazo. Voy a volver a casa del profesor. Porque a ver si me cura los Pokémon en el tío también. O sea. Sería muy amable por su parte. A ver. Porque no me los quieres curar, ¿no? ¿Pues tú eres un cabrón? Pues nada. Vamos a dejar aquí nuestras aventuras de hoy. Y en el siguiente capítulo. Pues veremos a ver qué le ha pasado al profesor Eng. Así que. Hasta el siguiente episodio.